Hubiésemos empezado el sábado pasado, pero llovió tanto que lo único que tuvimos, gracias a Dios y al Padre Cristian, la misa que tenemos todos los primeros sábados de mes ahí en el oratorio de Barrio Este. Y bueno, después la segunda misa, nosotros participamos en la Iglesia del Centro. Esa es la parte religiosa, ¿no? Bueno, el grupo ya saben, somos San Francisco de Asís, estamos en el Barrio Este, en el oratorio, gracias a los padres palotinos, pertenecemos a esa comunidad. Y bueno, nada, empezamos este sábado, si Dios lo permite, con las edades de siempre, o sea, no tenemos los chiquititos, sino nosotros tenemos de 7 a 11, que son los lobatos, y bueno, de ahí hasta los 21 años. Así que todo aquel que se quiera acercar y anatar, no hay ningún problema. Y yo voy a aprovechar la... ¿De qué hora, Mercedes? De las 2 de la tarde, los sábados de 2 a 5 de la tarde. Y voy a aprovechar para mostrar, si lo permiten, a toda la comunidad, porque anda circulando algo desde el año pasado, pero bueno, yo pedí permiso a Escado de Argentina, que me muevo siempre y a mi zonal, para mostrar esto. Esto es la personería jurídica, y que estamos en reglamentación correcta, porque también se dice que no tenemos ni el seguro ni nada. Tenemos todo al día, pueden constatarlo los papás, todo lo que se cobra, nosotros cobramos 200 pesos, que es lo que estipula Escado de Argentina, por el seguro, y así lo pasamos a través del banco. Y bueno, acá están todos los papeles, que ya lo entregué en la municipalidad, lo entregué en la cooperativa de luz, y en todos los lugares donde me lo requirieron. Esto para que los papás se queden tranquilos, de que todo está en orden. Bueno, nosotros este año vamos a cumplir 14 años de escautismo en la Iglesia Católica, y así que no puede ser menos de ser honestos y respetar las normas con que se trabaja en escautismo. Entonces, bueno, humildemente está a disposición del que lo pida. Eso por un lado, para dejarlos tranquilos a los papás. ¿Qué actividades tienen planificadas para este año? Y este año tenemos la continuidad del Chaco, con los más grandes, que son los caminantes. Bueno, continuidad, porque eso lo empezó ya como la parte pedagógica, y la parte de salud, la doctora Cobb. Y bueno, a Dios gracias se sigue. No es asistencialismo, o sea, se trabaja muchísimo para que esta gente siga trabajando en lo suyo, que es cestería, huerta y todo lo demás. O sea que se da una ayuda, es el único colegio en el OT60 que últimamente está dando el almuerzo, el único almuerzo bien equilibrado para esos chicos. Y bueno, nuestros chicos muy contentos del año pasado. No se pudo hacer la muestra, no se pudo hacer porque ya venía la fiesta de cerveza y todo eso. Entonces, bueno, nos fueron postergando. Pero también es bueno dar las gracias a todos los que nos ayudaron. Y bueno, ahora vamos a empezar en la iglesia, con el permiso obviamente de los padres, que ya me lo dieron, de hacer una feria de platos el día que participamos de la misa y vamos a vender los cestos traídos del Chaco. ¿Por qué? Porque es una ida y vuelta. O sea, ese dinero va a ir otra vez a comprar otra mercadería. Entonces es como que se activa el trabajo de ellos y no se pierde. O sea que eso es por un lado. Y después, bueno, los chicos nuestros hicieron un proyecto que al docente, al director de allá le gustó mucho, que eran comprar, hacer hincapié en huertas y bueno, un lindo proyectito que para ellos les va a beneficiar. Y después hacer árboles autóctonos y después venderlos. O sea, fue muy bien aceptado el proyecto y este año vamos a ver si Dios quiere si dio fruto, ¿no? Para que esos chicos trabajen en algo que está a disposición de su edad, obviamente, acorde a su edad, que es poner la semilla o poner el plantín y todo ese tipo de cosas. ¿Algo más en agenda? Y en la agenda tenemos la invitación de Córdoba, de la diócesis, para ir detrás de la sierra, que son dos días, como el cura brochero. Y bueno, creo que eso es en septiembre. No tengo bien, pero después ya cuando lleguen las fechas las vamos a hacer partícipes del mismo. Y bueno, ahí nos uniremos, creo que, con el Zonal y su grupo para hacer esta travesía muy linda con los más grandes. Y los más chicos tienen, bueno, ya el fin de mes tenemos el primer campamento y acantonamiento con los más chiquitos.